¿Cómo están gente? Soy LaftyG Como van a ver Hoy llegó Kiddy Capítulo 10 Secreto Final Y bueno, no Llegó, así que bueno Voy a Bueno, como se va Enseguida voy a hacer Voy a hacer un directo de Kiddy Capítulo 10 Secreto Final Y quiero que estén ahí Y bueno, no ahora porque Voy a comer y bueno, pero bueno Nos vemos en el directo Voy a...